Sí señores, miren dónde nos encontramos hoy. ¿Qué es esto? El caño de Kirelli, señores. No, mentira. Estamos en el Hotel Waikiki, señores. Acá en Caballito, que nos va a estar auspiciando por este mes, acá en lo que es el canal del Gaita. Y miren lo que tenemos de parte de Waikiki. Dos tarjetas sin cargo, por dos turnos. Uno para Hydro Dance y otro para la suite Hydro. Y aparte, ¿qué más tenemos? Dos tarjetas VIP para tener siempre descuentos y ir sumando puntos. Después pueden entrar a la página de Waikiki, www.waikiki.com y ahí averiguar todo. Igualmente yo voy a estar haciendo propaganda del hotel, así que este mes nos va a estar acompañando el Hotel Waikiki. Y miren lo que es esta habitación. Tienen caño, acá para improvisar un baile. Tienen hidro para darse una ducha con su pareja, bien lindo. Y adentro, tienen que camita, acá, para que sea pasión, pero en vez de por las motos, pasión por, bueno. La de ser el amor, pero... Sí, señores, les comento. El Hotel Waikiki se encuentra en Caballito, en la calle Río de Janeiro y Querandíes. Les digo los datos para que tengan bien en cuenta a dónde queda. A dos cuadras de Avenida La Plata y Rivadavia, señores. Está en pleno centro de Capital Federal, en la zona de Caballito. Bueno, les comento. Si vos venís acá, tenés Wi-Fi gratis. Es un dato muy importante tener en cuenta. El estacionamiento es sin cargo. Podés venir con el auto, con tu moto. No vas a pagar. Es más, este hotel, señores, tiene estacionamiento exclusivo para motos, señores. Nos respetan nosotros los motoqueiros. Así que todos los motoqueiros, los moteros, tienen que tener muy en cuenta este hotel, ¿eh? Porque no, en cualquier hotel no tiene estacionamiento exclusivo de motos y acá tiene un estacionamiento súper exclusivo de motos. Así que hay que tener muy en cuenta al Hotel Waikiki, ¿eh? Que tiene en su corazón a todos los moteros y motoqueiros y moteros y personas en moto. Porque después hay algunos que me empiezan a decir, no, eh, eh. Bueno, a todos los que anden en moto. ¿Qué más tenemos sin cargo? El desayuno. Si se quedan a pasar la noche, a pernotar, como dice el famoso cantante Piki Álvarez. Van a tener desayunos sin cargo, señores, ¿eh? Media luna, galletita, café con leche. Así que esto viene súper completo en este hotel. Lo súper recomiendo. Así que, bueno, súper agradecido. Acá el Hotel Waikiki. Y la verdad que es un hotel para recomendar, señores, ¿eh? Y un hotel que tiene muy, muy en cuenta a los moteros, señores. A los motoqueiros y a todas las personas que andan en moto. Acá ven lo que es esta hermosa cama súper amplia, ¿eh? Así que, bueno, acá estamos en lo que es el Hotel Waikiki, en Caballito. Agradecemos que este mes nos va a estar auspiciando. Les vuelvo a mostrar tarjetitas sin cargo. Todo esto es para el sorteo que hacemos el 9 de septiembre, ¿eh? En la Feria de Cañuelas. Así que los espero a todos, ¿eh? Tenemos estos súper premios. Creo que ningún canal tiene esta primicia que tenemos nosotros en premios. Y agradecemos al Hotel Waikiki de Caballito, ¿eh? Uno de los mejores hoteles de Capital Federal que está acompañando este mes al Gaita. Así que lo van a ver seguido en todos los videos porque nos van a estar acompañando. Y agradecemos, ¿eh? Todos los premios hermosos que vamos a tener de parte del Hotel Waikiki en Caballito. ¿Eh? Así que como ven, esta habitación, ya les muestro, ¿eh? Va a ser parte de uno de los premios, ¿eh? Para que tengan un turno, para que la pasen bomba, ¿eh? Con su pareja, con la persona que más aman. Porque el Gaita es pasión por las motos, ¿eh? Y es pasión de la pasión. Así que bueno, señores. Les quería mostrar este súper premio porque la verdad es una súper primicia del canal. No cualquier canal de motos, ¿eh? Tiene el auspiciante una beca transitorio. Y bueno, tenemos turnos sin cargo. Y tenemos también tarjetas BIC para que siempre, siempre tengas descuentos. Así que bueno, señores. Agradecemos al Hotel Waikiki de Caballito, uno de los mejores hoteles de Capital Federal. ¿Eh? Que nos va a estar acompañando. Y tiene cambio esta habitación, ¿eh? Si su pareja tiene que ir a un baile. Así que bueno, señores. Es súper agradecido al Hotel Waikiki que nos está auspiciando. Y tenemos todos estos premios. Así que vení el 9 de septiembre, ¿eh? Feria de Cañuelas. Ya vamos a estar diciendo en un próximo video donde nos juntamos. A dónde nos vamos a encontrar. Va a ser a las 15 horas. No faltes. Y puede ser que se sume otro albergue transitorio. Y después ya voy a estar avisando si tenemos más tarjetas. Así que no te la pierdas de venir. Nos vemos, gente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!